Un total de 70 municipios con problemas de despoblación han comenzado el proceso de búsqueda de nuevos habitantes en la segunda edición de Hola Pueblo. Este proyecto, promovido por Grupo Red Eléctrica, Correos y Alma Natura, apoya a personas emprendedoras a instalarse y poner en marcha un negocio en el medio rural. Red Eléctrica es una empresa territorial. Tenemos en dos de cada tres pueblos esta Red Eléctrica. Y lo que queremos es dejar un impacto positivo en la comunidad. Queremos que su vida social, económica, laboral, artística, personal, sea mejor después de que Red Eléctrica desempeñe y desarrolle allí las infraestructuras. En la primera edición Hola Pueblo ayudó a 30 emprendedores. Entre ellos están Elena Saiz y su pareja Emilio, que han cambiado Madrid por Tragacete en Cuenca. Emilio y yo llevábamos ya mucho tiempo detrás de este cambio. Contactamos con Hola Pueblo a principios de año y con ellos aprendimos un camino que nos ayudó tanto a encontrar un municipio, a encontrar un lugar donde nosotros irnos, tanto como un acompañamiento y un asesoramiento de nuestro proyecto. Los municipios de esta segunda edición se encuentran por todo el territorio nacional y sus alcaldes han celebrado con los representantes de Hola Pueblo un encuentro virtual que supone el pistoletazo de salida para atraer pobladores. Estamos haciendo un despliegue de cajeros automáticos. Ya hemos desplegado 109, de los cuales 20 están en entornos muy reducidos de población. Y estamos llegando a acuerdos con grandes bancos para poder prestar servicios de cash, de ingreso de retirada de efectivo en estas propias oficinas. Si tenemos las oficinas, las queremos potenciar, no vamos a cerrar como sí está produciendo ese cierre en el sector bancario. Creemos que las oficinas de correo son el futuro para muchos entornos rurales que dependen de tener esta facilidad de ingreso retirada de efectivos. Yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto lo importante que es el medio rural de cara a mantener los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático. Pero la gente que vive en los pueblos tiene los mismos derechos de ciudadanía que las personas del medio urbano. O la pueblo se suma a otras iniciativas contra la brecha digital o a favor de la movilidad rural que Red Eléctrica está desarrollando para garantizar que el medio rural tenga los mismos derechos y servicios que la ciudad.